en el día de hoy en esta primer hit de los cinco mil metros listas las atletas cronómetros listos pepe cronómetros listos pepe así es ya tenemos aquí ya todo listo para los cronómetros vemos a la número tres setenta y pepe también ahí sí tratándose de valeria macías es valeria macías vemos ahí con el cuatro veintitrés a Sara Ramírez de Medina Team así es compañera de Jera que ayer estuvo acompañándonos aquí en los comentarios muy bien excelente esperando y el balazo de salida de los cinco mil metros saludamos aquí alejandro sánchez viveros el spider que hizo una gran carrera aquí en el hit número dos felicidades excelente muy bien bueno esperando aquí el balazo de salida del hit número uno de los cinco mil metros femenil vamos a ver pepe vamos a ver si se presentaron las atletas que tienen los registros más rápidos para este hit número uno esperando ahí solamente las últimas indicaciones de los jueces el día de hoy y bueno está a punto de iniciar la competencia y en este momento se da el balazo de salida ha empezado la competencia ha empezado la competencia de los cinco mil metros pepe vamos a ver rápidamente de quién se trata las competidoras que van al frente de la misma si vamos a tratar de ir número 68 al frente número 68 se trata 6 8 7 8 8 8 es número 8 8 pero no 8 8 número 88 En este momento pasando los primeros Se acercan a los primeros 200 metros Las competidoras Así es Pasando 38 segundos 38 segundos Mariel Salazar Mariel Salazar al frente de la competencia Es del club de atletismo Así es Estaría un tiempo de siembra de 17-19 Estaremos atentos a como están pasando las vueltas Pepe Y de esa manera hacer una proyección Es la ganadora de los 10.000 metros del día de ayer Mariel Salazar Ok, del club de atletismo Mariel Vamos a ver como lo hace el día de hoy aquí En los 5.000 metros El día de ayer estuvo compitiendo también en los 10.000 metros Mariel Muy bien, excelente Trae el número 88 en este momento Veremos si también hace buenos los pronósticos Si se puede adelantar al grupo de competidoras Vamos a ver un vistazo En segundo lugar viene la 4.23 del Team Medina Así es Es Sara Ramírez Es correcto Aunque ella viene como libre Si Viene como libre Es del Team Medina Ok Entonces Mariel Salazar Liderando la competencia Cuando va a 1.35 1.36 Cerca al número 304 También 304 en segunda posición Se trata de Samantha Elizalde Samantha Elizalde de la IDET La escala también moviéndose ahí en las posiciones frontales En este hit número 1 de los 5.000 metros Para damas Vamos a ver en cuánto pasa los primeros 600 metros Los cronómetros marcan en este momento 1.57 1.58 2 minutos Así que última vuelta 1.21 Ritmo de 16.40 Así es Veremos si pueden bajar el 16.45 Estaría excelente que bajaran el 16.45 Les comentaba que el día de ayer Laura Estelgabal ganó allá en Mérida Yucatán Con 15.49 Veremos cómo lo hacen aquí las atletas Nos comenta Jera que Sara es campeona de olimpiada Y plata de primera fuerza en los obstáculos Y medallista juvenil de IDET universidad en los 1500 Muy bien, Sara Ramírez Estamos hablando de Sara Ramírez Así es Del Team Medina, ¿verdad? Así es Bueno, seguimos por aquel lado Vamos a ver un vistazo de aquel lado Para ver a las líderes en este momento Siguen a las atletas Un grupo se está separando 2.40 a los 800 metros Ritmo de 16.40 7 atletas, Pepe 7 atletas, Pepe Se están separando del grupo principal Veremos si se puede conformar un grupo Compacto en la parte frontal De tal manera que se pueden ayudar en el ritmo En las vueltas subsecuentes Tenemos a dos atletas al frente La número 88 Mariel Salazar Pegadita ahí La número 304 Se trata de la atleta Que trata de hacer una buena competencia Se trata de Samanta Elizalde Así que en este momento, amigos Tenemos a Samanta Elizalde en segunda posición Y tenemos a Mariel Salazar Marcando el ritmo Vamos a ver los primeros mil metros, Pepe Así es Están a punto de pasar en Pasando los mil metros Ahora 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 Para Mariel Salazar Los primeros mil metros Las atletas haciendo un esfuerzo tremendo El día de hoy Vamos a tomarlas De frente del otro lado de la pista Para que tengan ustedes una panorámica De cómo se van moviendo las líderes En este momento Son dos atletas que están escapando Vienen ahí Cinco atletas en la parte posterior Tratando de alcanzarlas Vamos a ver cómo lo hace Esta atleta Mariel Salazar Que está tomando las acciones Al frente Desde el balazo de salida La número 88 En este momento El cronómetro marca 3.57 3.58 ¿Cómo estamos en redes sociales, Pepe? 500 conectados Muy bien, gracias 500 conectados para ver los hits femeninos Pasando ahí Pasando ahí el primer grupo de atletas Ahí que están comandando las acciones De estos cinco mil metros Vamos a esperar Vamos a esperar en la cámara El grupo de persecución Que está en la parte posterior Tratando de pasar Vámonos al frente En este momento Las atletas ahí Caminando muy bien al frente En este recorrido De los cinco mil metros 4.24 4.25 Siguen la escapada Las dos atletas Amigos Mariel Salazar Así como Samantha Elizalde 1.2 1.2 En este momento Un grupo de cinco atletas En la parte posterior Vamos a ver en este momento Cuánto lo hace la joven Salazar Pasando en este momento Por la meta Ahora En 4.43 4.43 Así es 4.43 Así que bueno La joven La joven Samantha Delidez de la escala Siguiendo los pasos Siguiendo los pasos De Mariel Salazar Que está agarrando un ritmo muy fuerte Veremos cómo lo hace Siguen pasando En la parte posterior Las atletas Todavía moviéndose Pasando por la meta El grupo de persecución Vamos a ver En este momento Vámonos a la otra cámara Para tomarlas de frente Las atletas que marchan En primera posición Estamos viendo ahí A las dos atletas Que van En la parte De la punta A punto de pasar Los La primera milla métrica Con 5.24 Vamos a ver En cuánto pasan En este momento 5.24 Los 1.600 Vamos a ver Excelente El ritmo Que están marcando Estas atletas Veremos Si pueden sostener Hasta la parte final Es algo complicado Amigos Correr en solitario Algunos atletas Están perdiendo contacto Y están perdiendo Algunos metros Con respecto a las líderes Algunas de ellas Haciendo un esfuerzo Tremendo Vamos a ver Si pueden sostener Este ritmo Que está implacable El día de hoy Continuamos a las líderes Número 88 Y número 304 Al frente Cuando el cronómetro Marca 5.54 5.55 Vamos a ver En cuánto pasan Por la meta Pepe Así es Una vuelta más Las punteras En este momento 6.05 6.05 1.22 1.22 La última vuelta 1.22 La última vuelta De las atletas Que marchan En primera posición Vamos a ver Al grupo de persecución Que aquí va El grupo de persecución Tratando de acercarse Poco a poco Y reducir la distancia Que le llevan Las líderes Que son las competidoras Mariel Salazar Y también Samantha Elizalde Vámonos a la otra cámara Para ver A los líderes Que están acercando Poco a poco Cada vez a la marca De los 7 minutos Pepe Vemos que no ha bajado El ritmo Mariel Salazar Número 88 Pepe Desde el balazo de salida En ningún momento Y estamos viendo A punto de pasar Los 2.000 metros Vamos a ver En cuánto pasan Los 2.000 metros Nos acercamos En este momento Ahora 6.46 6.46 6.46 Los 2.000 metros 1.000 metros De 3.25 parciales Sí El primer 1.000 Fueron 3.21 Y el segundo 3.25 3.25 Así es Así es Excelente amigos Así que llevamos 5 vueltas de competencia Vámonos con las líderes Para ver Cómo van las atletas Moviéndose al frente De esta carrera De los 5.000 metros Hit número 1 Vemos a Mariel Ahí se un esfuerzo Tremendo Por despegarse De los número 304 Samantha Elizalde De Tlaxcala Un saludo A la gente De Tlaxcala Que también está Viendo la transmisión El día de hoy Y bueno Que están siguiendo La competencia De los 5.000 metros De los 5.000 metros Una vuelta más Vamos a ver En cuánto pasan Pepe Pasan en 7.28 1.22 Siguen con vueltas De 1.22 Así es 1.22 Vueltas de 1.22 Veremos si lo pueden Mantener hasta la parte final Siguen las atletas Moviéndose muy bien El grupo de persecución Está a punto de pasar Por la meta Vámonos Vámonos a ver Atletas que vienen Acercándose poco a poco Allá al frente Atletas que van Marcando el ritmo Ahí viene Atletas tratando De ser Un buen registro Personal El día de hoy Y bueno ¿Por qué no? Aprovechando las condiciones Climatológicas Que ofrece aquí Monterrey Nuevo León El día de hoy 25 de febrero 2024 Estamos en el hit Número 1 Pasando por el otro lado De la pista Las líderes Pasando en 8.09 8.09 Así es Excelente Y bueno Sigue el grupo de persecución También tratando De hacer bien Las cosas en este momento Pasando ahí en 8.16 8.17 Aproximadamente Así que bueno La diferencia Sigue manteniéndose Más o menos De 7.8 segundos Más o menos Con respecto a las líderes Vamos a ver a las líderes En este momento Pepe Así es Estamos viendo ahí No No relance Relance El ritmo Estamos viendo A estas dos competidoras Que Bueno Ayer Ayer Esta Mariel Mariel se llevó Pues el El 10.000 Y ahorita Samantha Elizalde No deja Que se escape Pasando por la meta En 8.50 8.50 A una vuelta De los 3.000 metros Veremos en cuanto Pasan Tenemos un grupo De persecución De 4 atletas Pepe 4 atletas Que van en la parte Posterior Tratando de alcanzar Poco a poco A las líderes Así es Le llevan 9 segundos Pepe 9 segundos 9 segundos 9 segundos Las líderes Se trata de Mariel Salazar Y también Samantha Elizalde Les llaman 9 segundos Al grupo De persecución Conformado por 4 atletas Pepe Así es Vemos Desde aquí De arriba De donde estamos Nosotros Se ve La diferencia Entre el ritmo De Del grupo Puntero Contra el ritmo De persecución Vamos a ver Si podemos Identificar De quien se trata El grupo De persecución Pepe Vamos a esperar Una vuelta más 931 Y vamos a ver Quien se trata En el grupo De persecución Vamos a ver Se trata De los números 493 Que pertenece A Rosa Nayib Briseño 502 Que le pertenece A Belém Leticia Valdés Y En ese grupo Va Va Sara Ramírez Y en este momento Volvemos al Al grupo De las punteras Están a punto De pasar Los 3000 metros Vamos a ver En cuanto pasan Los 3000 metros Las líderes Que se trata De la competidora Amigos Se trata De Mariel Salazar Y Samantha Elizalde Que hubo Un cambio De posición Ahora Samantha Se fue adelante Y Mariel Pasa Segunda posición 3000 metros Ahora 1013 1013 1013 Ahora es Samantha Elizalde El El parcial De Pasan A la punta De la carrera De 327 Si Vamos a ver Si pueden mantener 15 segundos Ahora el grupo De persecución Pepe 15 segundos El grupo De persecución Están empezando A perder Algo De terreno Con respecto A las líderes Que están escapando Y tal parece Que está perdiendo Fueye por ahí La número 88 Mariel Salazar Ya que se está adelantando A la número 304 Samantha Elizalde Allá la tenemos De frente En este momento Haciéndolo muy bien Al frente Vamos a ver La distancia Que le trae El grupo Persecución Comandado por Rosy Briceño Bueno Rosy Briceño La vimos competir En la carrera De Maratón TV Allá En San Luis Ahora vemos Una amplia distancia Ya entre La número 304 Así es Entre Samantha Y Mariel Vemos ya Un poco de distancia Que sacó Samantha Sobre Mariel Así que Samantha Elizalde De la escala Yéndose al frente De la competencia Vamos a ver Cómo lo hace Mariel Salazar Que también Haciendo un esfuerzo Tremendo Tiene que no perder Muchos metros Con respecto a la líder Así que muy rápido Uno diecinueve Uno diecinueve Este un cambio de ritmo Tremendo Por eso está pagando Está pagando el precio Esta Mariel Salazar Está perdiendo algunos metros En este momento Ya le lleva aproximadamente Unos veinte metros Unos veinte metros Mientras que el grupo De persecución Se han quedado dos Dos chicas Por delante Y se han empezado A separar Dos chicas Así es Del equipo Orión Del equipo Orión La joven que va En el grupo De persecución También Y bueno Este momento Vemos que le está Sacando ya Más de treinta Treinta metros Les lleva en este momento La líder Vamos a ver La líder en este momento Se trata de Samantha Elizalde Número trescientos cuatro Y pasando ahí también Mariel Salazar Número ochenta y ocho En segunda posición Vemos ahí ya En solitario A Samantha Ya alrededor de treinta Treinta metros Sobre Sobre Mariel Más de treinta metros Le lleva la número trescientos cuatro Se trata De Samantha Elizalde Delidet Lascala Que va al frente De la competencia Con un ritmo muy bueno Excelente Incrementó Bastante el ritmo Pepe La última vuelta Así es Abajo de uno veinte La última vuelta Veremos en cuánto sale esta vuelta Cuando vemos que también Está incrementando el ritmo Mariel Salazar Está incrementando el ritmo Tratando de alcanzarla Estamos en doce cincuenta y cuatro Uno veinte Uno veinte Sigue con vueltas De uno veinte Veremos A cómo lo hace Esta competidora Vamos a ver Pepe Vamos a ver en cuánto Pasan también los cuatro mil metros Para sacar una Proyección de cuánto se espera Al final de la carrera Espero que ronda entre los Dieciséis cuarenta Dieciséis cincuenta Yo por cómo va la cosa Muy bien Ahí en este momento Empieza a encontrar tráfico En la pista La número trescientos cuatro Amante Lizalde De Lideret Tlaxcala La Tlaxcalteca Empieza a encontrar algo De tráfico en la pista Esperemos que no tenga problemas Cuando algunas competidoras Se abren para dejarle El paso libre De manera excelente Trece treinta y cuatro Trece treinta y cuatro Trece treinta y cuatro Pasando ahí la marca De los cuatro mil metros Así es Arreció un poco el ritmo Y pasó en tres veintiuno Muy bien De tres veintisiete a tres veintiuno Muy bien Excelente Excelente Pasando los cuatro mil metros Al pasar por la meta La líder Solamente Le faltarán Solamente le faltarán Dos vueltas a la pista Vemos ahí a la líder Vemos a la líder Ahí al frente De la competencia Cuando está empezando A rebasar competidoras Este momento Pasando Falta de dos vueltas ya Uno veintiuno La última vuelta Ahí rebasando El grupo donde va Brenda Villaseñor Que entrena con el equipo De Benjamín Paredes Brenda Villaseñor Ahí siendo alcanzada Por la competidora Líder que se trata De Samantha Elizalde Le está sacando Más distancia Ve la velocidad Pepe Así es Está acelerando Está acelerando A la parte final Esta joven Samantha Elizalde De Tlaxcala Está corriendo muy bien Está corriendo muy bien Las últimas vueltas Las últimas vueltas Han sido Pepe Uno Uno diecinueve Uno veinte Y uno veintiuno Exactamente Excelente Catorce cuarenta y ocho Catorce cuarenta y nueve En este momento Vamos a dar un vistazo Por la otro lado De la pista Cuando pasa la líder En este momento A falta de seiscientos metros Faltan seiscientos metros Vamos a ver La distancia que le lleva A la competidora Mariel Salazar Que sigue en la segunda posición También incrementó el ritmo Pero bueno Se está ya sacándole Más de sesenta metros Posiblemente Al segundo lugar La líder Aquí estamos viendo En pantalla Samantha Elizalde Número trescientos cuatro De Tlaxcala Estamos viendo aquí Algunas competidoras De tráfico Ahí al frente También a ver si no Le estorban un poco Ahí a Samantha Elizalde Que en este momento Trata de rebasarlas Y va a pasar por la meta Y va a faltar solamente Una vuelta Pepe Una vuelta ya Falta de Una vuelta Y en este momento Uno veinte Pepe Uno veinte La última vuelta Pasando en quince Treinta y seis Vemos ahí A Mariel En la persecución Con diferencia De alrededor Diez segundos Diez segundos De la líder Así que estamos viendo A la líder amigos Aquí a Samantha Elizalde Que se aproxima amigos Se aproxima Se aproxima Mientras A ganar La competencia El hit número uno De los cinco mil metros En este momento Estamos viendo A la líder Diez seis Diez seis Siete Diez seis Ocho En este momento Ha corrido muy bien Las últimas vueltas Pepe Así es Ha corrido vueltas Ya entre Uno veinte Uno diecinueve Y vemos a falta De doscientos metros A la líder Vamos a este momento Cerrando Menos de doscientos metros La líder Diez seis Veintidós Diez seis Veintitrés Cerrando a tambor Batiente Como decimos aquí en México Los últimos metros De la competencia De los cinco mil metros Hit número uno La número trescientos cuatro De Tlaxcala La de Tlaxcala Moviéndose con todo A la meta Diez seis Treinta y siete Diez seis Treinta y nueve En este momento Tal parece que va a bajar Los diecisiete Pepe Excelente Aquí la líder De Tlaxcala De Lidette Tlaxcala Llegando a la meta Samantha Elizalde Llegando Dieciséis Cincuenta y uno Dieciséis Cincuenta y uno Dieciséis Cincuenta y uno De manera extraoficial Así es y vemos a la Tercera posición Tercera posición Valeria Macías Diecisiete Veinte Valeria Macías Diecisiete Veinte Excelente 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 Estaremos viendo Estaremos viendo Si hizo marca Personal Bueno vamos a seguir Aquí amigos Con la transmisión Y bueno las atletas Siguen llegando A la meta Algunas de ellas Vamos a ver la llegada De algunas atletas Que llegan Completamente agotadas Como aquí Atletas que se están Recuperando En esta parte De la pista Así que primer lugar Amigos Exigió la competidora Samantha Elizalde Con dieciséis Cincuenta y uno Ya estaremos viendo Los resultados oficiales En la pantalla De jueces Y bueno siguen Las atletas ahí Felicitándose Después de ese Tremendo esfuerzo Segundo lugar Para Mariel Salazar Del club de atletismo Y tercer lugar Valeria Macías Con el número Trecientos setenta Llegando Excelente Muy bien Vamos a ver si Algunas de ellas De una marca personal Está llegando en este momento Brenda Brenda Villaseñora Allá de la Ciudad de México Acercándose a la meta Brenda Villaseñor Llegando a la meta En dieciocho cuarenta y siete Brenda Y llegando por ahí También la otra competidora En dieciocho cincuenta y uno La número ochenta y siete El número ochenta y siete Daniela Pedro También llegando a la meta Otras atletas También acercándose Allá a la meta Bueno Amigos Excelente El esfuerzo